¿Qué tal bichos? Bienvenidos a un nuevo video por el canal Vamos a hablar un poquito acerca de los problemas De por qué Alianza no quiere jugar contra el FAS Esta sería una jornada 4 Sería una jornada 4 que nosotros como locales Entonces diríamos al equipo de La Capital El equipo LAN Se pecula porque tienen muchos jugadores En la convocatoria de la selecta Que por eso no pueden jugar De que no pues, no se puede Igual el FAS Tienen muchos jugadores que están lesionados Muchos jugadores que pues Están con COVID Creo que ya la mayoría de COVID Ya creo que ya desapareció de ahí Ninguno tiene Los otros bueno El colombiano nuevo pues que hasta ahora Justamente ahora Se le dio el STI para que pueda jugar Todos los papeles Para que ya pueda jugar en el torneo La apertura El torneo en la altura perdón Entonces pues ahí estaba el Sexy Vega Pues diciéndonos que Me habían tomado bien Que hayan llegado a un acuerdo Que este partido se va a pasar Para el 16 de febrero Hoy también el 16 de febrero Aniversario exactamente de FAS No se sinceramente que es lo que piensa el directivo No se que es lo que piensa No se que es lo que piensa No se que esté encargado de esto No es posible que Uno Estemos en el aniversario del equipo No que tanto del país Dos Vamos a jugar de visita ¿Por qué de visita? Si han necesitado una alianza que no quieren jugar ¿Por qué de visita? Entonces Vamos a jugar de visita en el día de nuestro aniversario ¿Qué otra cosa? FAS Es cierto Les necesito jugadores Porque son los mejores jugadores en la selecta Pero tienen también jugadores de Segundo que pueden respaldar a los mejores jugadores Es la mejor plantilla que tiene el país Es la más cara Tiene a Fito de Puerto Celaya El Stover Que es el mejor No se por qué tienen miedo a jugar Entonces Es verdad Se tiene que ganar ese equipo Es verdad Que No lo podemos jugar mal al equipo Y todo Pero Creo que O sea Llegar a un mutuo acuerdo Y Pues Susprender el partido Y pasarlo por otra fecha Está bien Lo podemos comprender Porque también nosotros Tenemos jugadores en la selección Pero lo que no comprendo Como aficionado Es por qué La directiva es tan pasmada Perdón por la palabra Así que Los de la directiva Que ya me conocen Van a estar criticándome Así que por qué El estilo Pero Estoy dando una opinión De un aficionado Yo soy un aficionado más Yo no trabajo para el FAS Yo no soy administrativo de FAS Yo no soy nada de FAS Yo sé Me pueden ayudar O pueden dar mis ventajas Pero tampoco puedo estar yo Diciéndole Que la directiva Que la directiva toma esa decisión Que bueno pues Vamos a apoyarlos No Yo estoy dando una opinión Como aficionado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va a apoyar De locales No son universales? ¿Por qué? Son muchas cosas que Sinceramente Como aficionado Y escuchar a los otros aficionados Decir Que La directiva La que se está acabando Este equipo La directiva La que está haciendo aquí Sinceramente No sé Cómo aclarar las cosas Yo O sea Yo siento Que soy una de las personas Que puede tomar su teléfono La cámara Para grabar Y expresarme todo Lo que pasa con el equipo Yo lo puedo hacer Soy un aficionado más Pero A veces Entra en el conflicto De un lado La afición Si yo estoy de acuerdo Con la directiva Que la afición me dice Ah Boge Con la directiva Que no sé qué Entra en conflicto Con la directiva Que no me gusta Lo que están haciendo Tiene la directiva Y pues pueden decir Ah no Que el tío es hecho No lo vamos a dejar Que grave Porque él Como nos tira Y toda esa onda Pero no O sea Quiero aclarar Que La opinión Que yo hago Es como un aficionado Más Es lo que yo pienso No se lo puedo negar Que a veces Puta de bolsar Puta de los jugadores Puta de la directiva Pues sí Pero O sea Es algo que Que si ustedes Como directivos Fueran A la grada General Al Sol Al Solón A ver cómo la gente Llega A los estadios Y todo eso Y es injusto Que se tomen Decisiones Bien pendejas Perdón por la mala palabra Pero son decisiones Pendejas No sé No pueden Estar No pueden Así con afición Necesitamos Que 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 todo lo mismo Sea para el equipo Que todo lo mismo Sea para El equipo más grande De El Salvador Como les digo Para mi parecer Está bien Alianza No puede jugar Con el equipo Segundo Que tiene Que son los mejores Estar bien Igual nosotros Nosotros Hemos hecho frente Con esta plantilla Que tenemos Sabemos que no nos hace Fuerte tampoco Los jugadores Que andan en una selecta También tenemos jugadores Que cubren bien Las posiciones El juego no nos ha ido bien Los muchachos Tampoco están bien Y creo que es algo Que la directiva Ha ido formando Desde el momento Que el equipo Pues Salen las noticias Que dicen Que los jugadores No les pagan Que no sé qué Desde ese momento Creo que Junta directiva Tal vez Algunos se salvan De la junta directiva Otros que no Que Que hacen las cosas bien Y hacen cosas malas O sea No piensan En beneficio De equipo Piensan en beneficio Hacia No sé Si tienen beneficio Propio En segundo En segundo plano Para ellos Como un beneficio Para ellos mismos No sé O sea Necesitamos gente Que el beneficio Lo trabaje Y lo produzca Y lo tenga Y lo quiera Para el equipo No que sea El beneficio De que Ah Chivo Y no hay tantos Aficionados Tanto dinero Se ganó Bueno Vamos a A invertir en alguien No le vamos a pagar A los jugadores No debe ser Chivo Se jugó Vamos a ver Que actividad Podemos hacer Para generar ingresos Si Hay gente que dice De la directiva Gente de FAS Dice Si ya se implementó Pero nadie quiso Tal vez si se implementó Pero no Ya era una forma De expresarlo O la forma De vender Lo que Lo que se estaba Generando Con el equipo Comprendo Conozco a Jorge Conozco a todos De venta De comunicación Del equipo Son grandes personas Yo se Trabajan fuerte No se les paga Ellos ven Lo hacen por amor El equipo También hay que Reconocer cosas así Pero Es injusto Que uno como aficionado Llega al estadio No les quiero decir Yo Que uno abandone Que no va a llegar Así como La gente de la capital No Yo Hablo por aficionado Yo hablo Por lo que siento Yo hablo Por lo que Se Se debe Correir Por el equipo Creo que Ha sido una mala Decisión sobre eso No estoy seguro Yo solo vi Que la Fuera capital Publicó El informe Que si se va El día El día El día El día El día El día Entonces Creo que No se No se Si eso Se irá Bien Si después Va a llegar A alegrar Al momento Que estoy grabando Este video Pues Ha sido Creo que 25 Sería Armar 25 No se Si después Lo han cambiado O que Pero igual Como les digo Hay muchas cosas Que el equipo Debe cambiar Hay que pensar Que lo dice Con la gente Incluso La misma Afición Que hiciera Trabajar De la mano Con La directiva Del equipo Mientras Sea a beneficio Al equipo Y a los jugadores Pero creo Que En vez de Recibir Salida Creo que No se Deja Uno No se Es un video Nada mas Para sacar Todo Todo lo que Los aficionados Me escriben Porque En realidad A mi Hay mucha gente Aficionada Que me dice Hey Mira Que opinas Por ellas Lo que Está pasando También Otro punto Que se debe Tocar También Es la camisa De aniversario Puesta 65 O 75 No se Cuando cuesta La verdad Que Es un precio Bastante caro Para la realidad De un país Como el de nosotros Para la realidad Que está viviendo El equipo De nosotros Es caro Pero yo se Que hay también Personas Que tienen La posibilidad De comprarla Pero No se O sea Si lo vemos Desde un punto De vista De esas camisas Deben de estarse Vendiendo En las oficinas En el estadio Para que Para que la gente Vea Que beneficios Directamente Al equipo Porque Si bien dicen Ah De por Inter De San Salvador Va una de por Inter Y Pablo Y o sea Uno está viendo Que está consumiendo A otra empresa O sea Yo sé Que son patrocinadores Pero El patrocinador Por lo que se busca Es para tener Los beneficios Propios No para que Uno vaya Como aficionado Dejarle Todo el piso O sea No sé si Se me ha de Tan bien Pero bueno O sea Hasta aquí Este video De ahora Espero que Les haya gustado Por lo menos Comenten aquí abajo Que les parece Su opinión De todo lo que ha pasado En estos últimos días Sobre la pérdida Del equipo Sobre todo Lo que les he dicho Yo por acá He hecho este video Solo lo puse Y hablar Todo lo que quise No sé si en algún momento Esto va a influir Bastante En todo lo que yo haga En el equipo En todo lo que yo haga En los partidos Pero soy un aficionado más Pago mi entrada Por ver el equipo Es un evento público De la liga Así que Espero no haya Consecuencias A ver De todo esto Ya saben Yo soy El Tío Seche Pueden ser En mis redes sociales En mi Instagram Tío Seche Y en Facebook En el papel Que me diga En la página Y en TikTok También Así que De igual forma Los invito a que se inscrevan En el canal Establemente grande Para ayudar a apoyarme Y bueno, chicos, yo me despido Y leo todos sus comentarios ahora Acá en este video Y tal vez podemos, si ustedes comentan ahora mismo Vamos a hacer una reacción a todos los comentarios Así que, hasta aquí el video De ahora Bye